En ti todo es posible, todo lo puedo Hola, ¿será cierto que no podemos conversar de algunos temas para no pelearnos? Por ejemplo, mira, para no pelearnos en esta mesa cuando nos juntamos a comer o a comernos un asado no hablamos ni de política, ni de religión y algunos incluyen hasta de fútbol. Porque esos tres temas, especialmente religión, es motivo de segregación, separación, peleas, distancia, intolerancia. Porque sí, las creencias que nos estructuran son las que más nos cuesta exponer y verlas expuestas ante las creencias de los demás. ¿Es posible dialogar realmente en la diversidad de creencias y pluralidad que nos estamos transformando en nuestro país? Bueno, mi nombre es Omar Cortés Gaibur, soy profesor de filosofía y teología en la facultad de la comunidad teológica y dirijo, soy el director ejecutivo de ADIR, la Asociación Chilena del Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!